bueno ya llegó el josé banda es todo wey ya cenaste? no tengo nada de hambre ya comiste pues wey que vas a llevar wey a la verga espérame estas embarazado wey te estoy diciendo que algo me hicieron no quieres unas aldiubas? una alka setzer para que te desinflame la panza una alka setzer lo que tu sepas que unas aldiubas wey porque no mames vasha parece que tienes 3 meses de embarazo wey josé es que no marte la te la pasas comiendo y durmiendo wey acostado nomás pues que quieren cagar no haces ejercicio no corren no nada wey ya vas a lavar o que? para eso trabaje para pagarme mi mes de ejercicio si wey pues ya trabajaste tanto ya estas pensionado wey tu ya no puedes trabajar wey me voy a echar de este suavitel para que huela rico o que? es todo perro déjame te doy un saldio después jose ahí esta va le echamos agua wey para que me baja mi pantalón mira wey vamos a el diubas wey le vamos a lo jose para que se le baje lo inflamado de la panza uno o dos tu que dices jose? dos dos ahí esta vas jose te lo tienes que hacer mientras es una burbujas todo de un calón wey una todo un calor todo 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 tienes que eructar wey ahorita te vas a eructar wey esta agua es tuya wey te la llevas ah que huele eructo wey es que anda bien lleno este wey esto es que el cosando inflamado wey huele la panza ¿qué es lo jose? no me traigo dinero wey jose pues te traes dinero de la madre wey que wey como va mira te voy a dar dos de veinte dos de veinte dos de veinte mira te doy una bolsa wey mira ya te sientes mejor o no? ¿cuanto fue esto? fueron setenta y dos pero te cobré sesenta te di cuarenta de cambio ¿te quieres cuento wey? esto no va a dar un setenta esto es tuya? arre es todo bueno ustedes ya nos hemos alivianado con el saldugas chido anda ¿qué me va? si mor